Gracias Santos, pues hoy comienza oficialmente la temporada de huracanes del lado del Atlántico, ya lo dijiste, y este es un pronóstico adelantado. Cabe resaltar que es un pronóstico que bueno, pues nos está marcando lo que pudiera ser esta temporada. Entre 9 y 11 tormentas tropicales, de 4 a 6 huracanes categoría 1 y 2, entre 3 y 5 huracanes categoría 3, 4 y 5, que son las más peligrosas, lo que nos daría un total de 16 y hasta 22 eventos ciclónicos, así que vamos a mantenernos pendientes. La temporada finaliza hasta el 30 de noviembre y ya comenzó el 15 de mayo en el Pacífico. Los nombres probables para esta temporada de huracanes ya está asignada la lista, de hecho, aquí la podemos ver, Adria, Brylin, Caridad, Deshaun, entre Orlanda, Pax, para terminar con Viviana y Wilco. Adria, Brylin, Caridad, Deshaun, entre Orlanda, Pax, para terminar con Viviana y Wilco. Adria, Brylin, Caridad, Deshaun, entre Orlanda, Pax, para terminar con Viviana y Wilco.